En Piensa en Grandes, este sábado, 11 de la mañana, la psicogerontóloga argentina Carolina Iglesias. El viejismo es una discriminación muy terrible que hay sobre la sociedad, pero todavía es un poco más terrible porque no nos damos cuenta. Llegamos a hablar de microviejismo por esta característica. Son los prejuicios que hay hasta las personas viejas por el solo hecho de ser vieja. Es importante diferenciar el término edadismo del viejismo porque no es lo mismo que nos discriminen por edad, que es lo que pasa, por ejemplo, cuando vamos a votar. Otra cosa es que se discriminen por ser viejo. Por eso recién dije que lo que cambia es la mirada del otro. A las mujeres nos van a dejar de mirar y hay mujeres que inclusive dicen que también te dejan de escuchar cuando sos vieja. Piensa en Grandes. Invitan Hogar de Cristo y AFP Habitat.